Cooperativa Realidad de Dios, en el noroeste de Guayaquil, Nube Shawi no piensa enviar a sus hijos a la escuela, ya que considera que no está en las mejores condiciones para recibir a los estudiantes. Las aulas están llenas de pulgas, garrapatas, hemos encontrado culebras, y no estoy hablando una culebra de monte normal, estoy hablando de culebras coral, que es un peligro para nuestros niños. Ahorita, al menos con las lluvias que ya comenzaron a haber, hay full moscos. Entonces, aquí los niños necesitan mucha ayuda. Joana Romero también está preocupada ya que las baterías sanitarias de la institución, Luis Fernando Martínez, no sirven y además tienen problemas con el suministro de agua potable. Nosotros los padres estamos preocupados cómo van a volver nuestros hijos, porque en realidad no están en condiciones, la escuela no está en condiciones de que los niños regresen. A pocos minutos de ahí, en la cooperativa Trinidad de Dios, la situación es igual de crítica. Delincuentes se han llevado mobiliario, material educativo y hasta las paredes de varias aulas del plantel Julio Estrada y Casa. Queremos que solucionen esto lo más pronto posible para no tener nuestros hijos abandonados prácticamente por medio de la institución. Y queremos que el gobierno, por favor, tome cartas en el asunto. No piense mandarlo y necesitamos la solución del Ministerio de Educación. Yadira Blackman, subsecretaria nacional de Educación, reconoce que hay serios daños en la infraestructura escolar de Guayaquil, Durán y San Borondón. Aproximadamente 1.500 instituciones educativas. ¿Y de estas cuántas fiscales? Bueno, fiscales 150 aproximadamente y particulares 880. Aproximadamente tenemos el 8% de instituciones fiscales que no estarían en condiciones de retornar. Eso significaría que ellas estarían dispuestas a regresar ya en el mes de abril. Las dudas y preocupaciones persisten entre los padres, ante la inminente obligatoriedad que sus hijos regresen a las aulas, muchas de ellas en pésimo estado.